...por segundo año el 500, la verdad es que en un equipo sin muchas garantías, cuando estamos viendo el trazado de este circuito de Huelco, 4.242 metros, y vemos en sobreimpresión las diferentes palillas de salida, con esa poli magnífica de 7 Gibernau, Papirosi, Roberts, Carlos Checa, Alex Krivillé en la segunda, la carrera, yo creo, Ángel, que puede ser también determinante la salida, hasta qué punto importa. Bueno, yo creo que los pilotos del 500 en el inicio de la carrera son consecuencias de que tienen que tener un poco de cuidado, y me parece que el inicio de la carrera no va a ser muy rápido, alguno intentará abrir un pequeño hueco, pero lo que está claro es que va a ser una carrera complicada y difícil, porque están todos metidos ahí en unos tiempos muy similares, por lo tanto, emoción vamos a tener seguro, y esperemos que veamos un gran premio del inicio de temporada en el 500, con la emoción que todos esperamos que sea, ¿no? Desde luego, los ingredientes no le faltan, y posibilidades a poco, ¿sí, Alberto? No, yo pienso que, por la manera de salir y por la manera de hacer las primeras vueltas, no lo sé, pero podríamos ver una salida bastante rápida de Papirosi. Es un piloto que suele salir bien, han rodado muy fuerte este fin de semana, yo creo que hay que estar atentos, porque vamos a ver cómo, seguro que van a hacer una buena salida. Bueno, pues ahí estamos viendo los pilotos dando la vuelta de calentamiento, hay que decir que también salen con neumáticos ya calientes, por esas mantas eléctricas que llevan, que permiten salir con neumáticos ya con esa temperatura adecuada, la verdad, en cuanto al público, estamos viendo más que el año pasado, y recordemos, la pole para 7, Carlos Checavá, partí también en la primera línea, Al Escribille en la segunda, en la quinta, José David Defea, y José Luis Cardoso. Así, por lo tanto, estas son las posiciones, los pilotos que se están aproximando a los lugares correspondientes, a la parilla de salida, una carrera interesantísima, hay que destacar que entre, que todos los pilotos hasta el que está situado en la decimoctava posición, están todos en un segundo y medio, con lo cual muy rápido. Sí, bueno, muy rápido, hemos visto unos entrenamientos muy bonitos. Sobre todo tiempo muy apretados. Muy apretados, hemos visto unos, como te decía, unos entrenamientos fantásticos, con 108 pilotos, con motos oficiales, con posibilidades de hacer más cosas bien, y que ha pasado. Bueno, pues que alguien se ha salido recto, pues, bueno, ¿y dónde se ha metido? Se ha metido en un charco. Bueno, pues ahí está, así están las cosas, los pilotos que están llegando, y la salida se dará, ahora, momentos antes, de que se inicie el gran premio en 500. Pues ahí está, el juez de salida que se retira, la atención al semáforo, ahí está la salida, que bien ha salido Robert, fantástica la salida de Kevin Robert Jr., con la Suzuki número 2, segundo Carlos Checa, buena salida, Sete de Bernau en tercera posición, pero fantástica la carrera que ha hecho, la salida, perdón, que ha hecho Robert, vamos a ver, ahí está Carlos Checa, con la llamas número 7, en la segunda plaza, la tercera posición es para Sete de Bernau, y lástima de José Luis Cardoso, vamos a ver si ha podido emprender la marcha, Ocala es tercero, Ocala me había parecido, exactamente, van vestidos exactamente igual, ahí están viendo ustedes, las posiciones, Timo Alex Cribillé, y pues el David Egea, que también ha salido bien, teniendo en cuenta que salía, prácticamente, en la última línea de panilla de salida, van a ser 28 vueltas, a este circuito, repetimos, de 4.242 metros, y de momento, Robert, que ha tenido una salida espectacular, atención también a Capirosi, que está rodando, en la cuarta posición, quinto es Sete de Bernau, sexto Aves, séptimo Cribillé, Macoy, octavo, Barros, noveno, José David Egea, decimos sexto, buena salida de Carlos, fenomenal, ahí está Carlos Checa, con la número 7, que está, tras la estela, de Roberts, sí, Carlos hizo un ritmo de entrenamiento, es muy alto, ya no tenía la pole, pero tenía un ritmo de carrera buenísimo, y además estuvo haciendo muchas vueltas, en tiempos rápidos, que eso también, hay que resaltarlo, la primera vuelta que va a concluir, después de este viraje, y lo va a hacer Roberts, en la primera posición, Rosy está un poco regresado, Ocada, tercero, cuarto, carrilose, quinto, sete, Alex ha pasado, séptimo, Rosy ha pasado, decimo tercero, José David Egea, decimos séptimo, y José Luis Cardoso, que finalmente ha tomado la salida, y está vigésimo primero, lástima, porque había tenido una salida, y se había metido en un charco, lo que tiene que haber pasado, el pobre José Luis. aquí es importante también esto que hemos comentado, las carreras de 500 son muy largas, ahora empiezan todos con la gasolina a tope, las motos pesan mucho, estas primeras vueltas son delicadas, pero también son bien las últimas vueltas, porque el normático delantero, está bastante desgastado, y bueno, los judíos que lo saben, y normalmente procuran con cuidado. Bueno, pues seguimos ahí, en la segunda posición de Carlos Checa, el piloto español mejor colocado. Sí, yo creo que ahora lo que hay que hace falta, es por la situación, tirar un poco los medios de la salida, Carlos está encima de Robles. Sí, está totalmente encima, otra cosa que hay que anotar, es que ya allí ha pasado decimo, el dúo décimo, y allí que no ha tenido una situación a Carlos, que pasa a la primera posición, fantástico Carlos Checa, con la llamada número 7. Ha entrado un poco largo ahí. Sí, un poquito más. Pero como ha controlado ahí, que sigue manteniendo la primera posición, y su compañero de equipo viene ahí, que ha estado muy limitado en los entrenamientos, y que bueno, pues... Ahí Capirón se ha entrado muy fuerte, pero... Ahora bien, que ha entrado ahí a Okada, y lo que decía Ángel, la carrera fue muy larga, ¿eh? Sí, yo creo que ahora hay que esperar, a B también muy bien, ¿eh? A B que va por delante de Alex Kribille, y de momento, atención, vuelta rápida para Rossi, Rossi que es un décimo, uno treinta y siete tres. Se debe conducir la moto suave a Carlos, ¿eh? Carlos parece ser que ha encontrado ya esa puesta a punto, que estábamos esperando, todo, todo lo que confiamos en él, que somos muchos, por cierto. Ahí está la tercera posición, vamos a ver a Alex, que se lo está tomando con calma, Alex que está rodando en la séptima posición, pero faltan todavía, poco menos de 26 vueltas para el final, y tienen ustedes ese registro de vuelta rápida de Rossi, vuelta rápida de carrera. Pero, pero por supuesto, estamos haciendo ya treinta y siete, cuatro, Carlos, en el depósito, esta vida de gasolina, con tan solo dos vueltas de carrera, ¿eh? El récord del circuito lo tiene Seteñi Bernal, en carrera del año pasado, con un registro de uno, treinta y seis, cinco. De momento el mejor tiempo, uno, treinta y siete, cuatro. No cae duda de que se van a acercar los pilotos, a medida de que se vayan vaciando los depósitos, Carlos Checa, magnífico, ahí está la primera persona, atención a Capilosi, que se mete por dentro, a Roberts, el piloto italiano, ahora en la segunda posición. Está atacando fuerte, es el principio, ¿eh? Fuerte, vamos a ver si mantiene esa regularía hasta el final, que es precisamente el punto flanco, desde el otro. Y lo complicado en estas carreras de 500, tan cansadas. Exacto. De momento ahí sigue Carlos Checa, ligerísimamente destacado, ahora de Capilosi que es segundo, luego pasó por línea de meta, Checa, Capilosi, Roberts, Bocada, siete, quinto, sexto, A, séptimo, sigue Alex Rivillé, octavo, barro, noveno, Macoy, décimo, Rossi, que está recuperando, y allí ha pasado décimo, tercero, José David De Gea, décimo, séptimo, y décimo, octavo José Luis Cardoso, que está remontando. Ahí se le tendría que empezar a tirar para arriba ya. Vamos a ver porque estamos a menos de 25 para el final, vean ustedes que aunque van juntos, pero hay un espacio importante entre cada uno de los minutos, después de ver este plano cenital, y Carlos Checa, que sigue ahí rodando como un coloso, 1.37.3, también mejor tiempo en la vuelta anterior, y ahí tiene ustedes la diferencia, 413 milésimas, 413 milésimas en el anterior paso por línea de meta, bueno, en estos momentos, Rossi viene, está muy atrás, pero está rodando rápido, está recuperando, Capiño se ha rodado 1.37.1 ya, eh, 37.4 para Rossi, sí, no se le ve, está atrás, pero está viniendo, Aoki también un 37, Aoki que está de 14, por lo tanto, eh, bueno, se puede producir ahí una serie de grupos, y lo que veíamos ahí en los centrales, lo estamos viendo también en carrera, carrera en grupo, parece una carrera de 125, eh, sí, sí, vamos a ver hasta cuando se mantiene así, no, no, no creo que en toda la carrera, no, sin duda, no, no, lo digo más que nada por, por eso, un poco por el agotamiento, por el desgaste, de momento, Checa primero, 7, quinto, Alex séptimo, DG al decimos séptimo, y decimos octavo, Luis Cardoso, la posibilidad de los pilotos españoles, yo creo que Checa y Capirosi, están, encima del resto, 36.9 para Checa, que sigue bajando, mejor tiempo de entrenamiento, 36.2, Carlos Checa, fantástico, ahí está volviendo, está equivocada, está cuarto, Alex Cridire, que sigue, en séptima posición, tras los pasos, de Nori Kabe, ya le escribí, al que las frisas, ya el año pasado, le causaron más de un problema, y bueno, quedan cuatro vueltas, por eso será, por eso se lo querrá tomar, con más calma, pero parece que tampoco, puedes dejar que te abra mucho hueco, porque se van, si no luego es complicado, vamos a ver, Alex de momento, tiene que quitarse AVE, de encima, aunque esta opinión, la comparte olvidante, pero sin duda, estamos con, Alex Cridire, y con todos los pilotos españoles, ahí sigue Roberts, ahora, en la tercera posición, después de haber sido, rebasado, por Nori Stapugosi, ahí vemos al italiano, con la 65, Carlos Checa, vuelta rápido, en los 36, 9, ese recinto, lo que le indicábamos anteriormente, es rápido, parece el principio de carrera, rameisimo, muy rápido, muy rápido, fíjate, están abriendo hueco, se están yendo, vamos a ver, porque hemos tenido un español, en el podio, de 125, y vamos a ver, si aquí tenemos podio, y además victoria, aquí lo que hay también, es el tema de los neumáticos, se ve que la Honda, por ejemplo, la Honda, la Yamaha, el Suzuki, las tres motos, gastaban el neumático, de forma diferente, las Honda lo estaban gastando muy bien, a la Suzuki lo estaban marcando un poco más, estaba apostando, ahí vemos a Rossi, que está robo quedando fuerte, no, no Rossi, es que le voy a mostrar la estela de Alex, mi billé, pero los tiempos que, ha hecho 36, 9 también Rossi, no, no, ese es vuelta rápida de carrera, el tiempo de Rossi es vuelta rápida, así por lo tanto, vemos al campeón del mundo, Alex, y al novato en la cilindra de 500, Valentino Rossi, y Carlos Checa, delante, que sigue manteniendo esa diferencia, que le separa de Capirossi, ahí ese grupo está más junto, pero el resto está un poco más espaciado, atención a Cardoso, que ha rebasado a José David De Gea, el séptimo séptimo, me parece que Capirossi lo ha puesto primero, exactamente, algún problema ha tenido que tener, ha tenido que tener Carlos Checa, porque era una distancia, la misma que la llevaron a Capirossi a él, y algún tema, hay una pista, pues vamos a ver, por eso no se puede desanimar, Carlos Checa, falta todavía menos de 23 vueltas, de intensa emoción, cuando vemos este grupo, de 8 pilotos, atención a Rossi, que intentaba rebasar a Alex Privillé, está cerrado, y además, y AVE también a cerrado a Alex, AVE es un hueso difícil de roer, un piloto muy correoso, sí, 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 está cerrado, pero está intentando, qué puntos están rodando ahí, Nori Cabe, Alex Privillé, y Valentino Rossi, para que, ahora, tendría que salirse de este nivel, Carlos, ha recuperado un poco el pinto, el terreno ahora, antes tenía un poco más de espacio, ahora ha recortado un poco, ayer tiene alguna salida de pista, porque ahora en sí, ya se ha echado encima, exacto, Vicente sigue quinto, Alex séptimo, Carlos checa esa hora segundo, si es que está rodado 38.4, una vuelta anterior Carlos, por eso ha perdido ahí.